Bueno, vamos a enseñaros cómo colocar gresite. Gresite son estos azulejitos chiquitines, que son muy característicos de las piscinas, de las fachadas de las casas. Y hoy... Hoy vamos a enseñaros cómo colocar... Vamos a rellenar un pequeño hueco de gresite que se ha caído, se ha desprendido de la fachada, con un poquito de cemento cola, con un poquito de agua y con un poco de maña. Vamos a colocar nueve azulejos de gresite y dejar esta fachada como nueva. Bueno, vamos a utilizar para arreglar la fachada diez cachos de gresite, un poco de cemento cola, un removedor, un poco de agua y, por supuesto, un cincel y un martillo. Vamos a ver cómo colocar unos cachos de gresite y una fachada. Aquí tenemos nueve cachitos de gresite que se han desprendido con el cincel y el martillo. Lo primero que hay que hacer es despejar un poquito la zona de los cachos viejos de gresite y para ello vamos a proceder de la siguiente manera. Con mucho cuidado, con el cincel y el martillo, vamos a ir despejando y limpiando la zona. Debemos aplicar esta operación, debemos actuar aquí con mucho cuidado ya que aquí se nos ha vuelto a romper otro cachito de gresite y tendremos que colocar uno más. Así que debemos cincelar con mucho cuidado para no dañar el resto de azulejos que están en buenas condiciones. Bueno, una vez que tenemos ya la zona para trabajar ya despejada, vamos a proceder a aplicar cemento cola y pondremos los nuevos cachos de gresite sobre ese cemento cola. Bueno, vamos a preparar este cemento cola. Para ello añadiremos poco a poco cemento y agua hasta que lo consigamos una masa compacta y uniforme. Una vez ya tenemos preparado el cemento cola, nos debe quedar de esta manera. Espesito y sin grumos. Bueno, una vez que tenemos ya aquí el cemento cola preparado, vamos a aplicar el cemento cola sobre la superficie a tratar con esta espátula. Aplicaremos una cantidad suficiente de cemento cola que está capaz de aguantar los azulejos que coloquemos. ¿De acuerdo? Bueno, debemos asegurar una buena fijación extendiendo la masa y dejando una pequeña capa uniforme. No importa que manchemos la zona, ya que esto después se puede limpiar con un poquito de agua. Bueno, aquí tenemos el cemento cola aplicado ya sobre la superficie a recubrir de gresite y ahora vamos a proceder a rellenarlo con azulejos. Apretaremos un poquito el azulejo y a pesar de que el cemento cola nos salga por los bordes, luego lo quitaremos con un paño. Ya para finalizar ya hemos colocado los azulejos de gresite. Vamos a limpiar un poquito la zona con un paño para eliminar los restos de cemento cola y ya tendríamos nuestro trabajo terminado y finiquitado. Bueno, y así de esta manera nos quedaría la pared arreglada. Como podéis ver, hemos colocado unos cuantos azulejos y de esta manera podemos tapar los agujeros en cualquier sitio de una manera rápida y sencilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!